a ver aquí estamos de nuevo don pay y entonces que le tocó cocinar a usted don pay peli way ya ha hecho alguna vez el igual y usted don page sí que hay que saber de matar como el chiquillo digamos y eso digamos para alguna gente que no ha cocinado y como dice lo mismo que la carne pero para matarle bien el chiquillo que recomiendo usted y igual el limón sirve como como se llama de bacterias también cualquier otra cosa termina también una carne te queda súper rico y se le va a cualquier tipo de chiquillo porque la carne de cusupo es bastante chiquillosa si no la sabes a la de cerdo y todo entonces la envinagra dos horas tres horas y luego la la pone ya lo que baja pero si queda bien rico vamos a intentar entonces está listo red estamos tal vez no listo pero ahí vamos vamos a intentar vamos bueno pues vamos a ir a ver los demás como van pollo qué onda y usted quiere esto hacer hoy carne asada carne asada y ha hecho alguna vez carne asada usted solo le ha ayudado a hacer pero ya usted hacer como se llama el que este del chef el o el pinche eso no el pinche el ayudante ayudante pero hoy puso el tener el mero chef mavila este baldo baldo que digamos que pero maldó va el solo allá y la ayuda no ha venido ahorita en lo que puedan digamos cositas y la chamba también así es bueno porque se ayudan todos y salimos todos bien voy a ver los demás ahí que unas como vamos como vamos voy a ver como tienen ya aquí como pueden ver va los chicos cada quien se ubicó donde ellos se sientan más cómodos creo que aquí es la del diablo ni de niños ni aquí es la del chile chile con quien vamos solo y que es lo que va a cocinar que va a cocinar costilla adobada pues más costilla costilla adobada pues tienes que ir a buscar como llama allá más este barro andas de barro más los adobes no de barro y vos costilla barbecue mira y vemos como el chef se prepara esto cuando esta técnica la hace uno digamos banco un concurso de chef es para intimidar a los participantes más es para intimidar que vea que qué onda y este este loco sabe dice sabe manejar los cuchillos va el que hago técnicas de estas son técnicas para los otros para matarle la moral cuando un león ruge más más y este loco no para dejar entonces esto ya está hoy ya está claro como así ya bajito hoy no es de humillar a nadie a ese no que tener amor para ellos necesitan ayuda pues aquí estoy yo para como aquí está hecho y de verdad te la patria y no las ocupas ya va a ver que no bueno esta mesa es de henry y aquí de la niña abigail yo quiero probar ese chino a ver como que experimento porque es un experimento por eso un experimento y este chistín que va a cocinar chistín yo un rollo de carne me tocó y sabes lo que vas a hacer fíjate que la verdad es que si estoy bien seguro cuántas veces lo ha preparado en tu vida es en la primera vez que no pero estoy bien seguro de lo que voy a hacer aunque no te voy a mentir estoy nervioso por ser tu primera cocina aquí y qué tan buenos ojos para cocinar yo calificándome yo mismo podría hablar de pecador va a ser un pecador y decir así soy 10 de diepa pero no sé creo que mejor me voy a esperar a que me califiquen ustedes pero yo espero que si les va a gustar yo sé que sí me va a gustar y usted nadie la de molida si yo la conversación en el cocinero conversaciones de cocinero pero la que te tocaba norma que te tocó ya haya hecho alguna vez pero que la mayoría algunas que agente la vía chino hayan afligida dice por el chino como podemos ver este es suyo también este es peligro que supuestamente va a preparar este carne de vaca este hueso yo lo voy a hacer usted lo va a hacer pollo guisado y esto y este es de saber quién pero es puro por al de la gradita bien pollito este otro no sé quién es pechuguitas de pollo aquí también tenemos otro más carne aquí tenemos más carne gente que te tocó hacer a hoy yo soy la ruta iba a ser la de papá la que hice el año pasado pero la hice también en el evento pasado entonces donde hoy en la mañana me mandó una una que lleva huevo lleva bueno pero si la cambia entonces voy a hacer una nueva que nunca he hecho tal vez me sale bien no ojalá que sí la verdad que todos le están poniendo ganas uno se siente nervioso porque reciba pero ya que ya ven nos quedó todo bien en la cena anterior yo sí lo que estoy extrañando que hoy no voy a estar en la cocina hoy no llevo nada nada y usted doña ni que le toca cocinar va a andar degustando degustando voy a tratar de hablar como supervisores para que no se vaya a perder en la parte ya estaba regando desde temprano así por ahí vi que la iba a salvar va y cada mesa va tuviera un boleto plim 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 cuando sienta que que la está regando a que ya no es ajá que como ayuda es como pedir ayuda de johnny un cuerpo que es como llamado ayuda yo así le estaba diciendo a todos que también así en algo tienen reservado como que dice este nadie me va a tocar en esta estación hay tres mesas tres mesas tiene solo en rey ser henrique m3 y el chelé 1 que le den la factura vamos a ver la factura y la partida diciendo yo tengo un fuego y ella sí necesita para hacer la rodilla ahorita no sabe lo que le falta ahorita organización es que están todos como que agolotados como que ya va a ser la cosa y que ya tienen que salir de ella y yo como sabemos cómo es la jugada la gladi la gladi dice yo si no tengo cocina y a la mía me voy a ir medio un llamado llamado y una papita el llamado de este va a ser el llamado de relajación el llamado de jóvenes venga venga todo venga todos han anagolotados yo en dos días hasta la parte que venga la tic toque hoy de qué anda usted diga de cocinera vaya con baldo con baldo ah ahi viene el pinche el pinche de la nayeli dijo que era es normal de nano es normal yo soy tu patrona ellos van a dejar que te lo gane aquí cuando vino la tarde también me dijo y el sapo no está tampoco pero si mi reina tiene un solo y lo agarró y se aguevo y se paró el bichito estaba así sentado y estaba así sentada pero ella lo provocó y le dije pues no ya no esta bicha le hizo así todavía yo lo veo ahorita a ustedes como con mucha presión así que vamos a hacer vamos a hacer una terapia de masaje vamos a dar una vuelta yo en medio vamos a hacer terapia de masaje terapia de masaje la nayeli no quiere hacer que chivo nos organizamos que chivo nos organizamos que chivo nos organizamos que chivo nos organizamos y lo hace que chivo nos organizamos no más que quien te tocó más que quien la está tocando armando estiré las manos tienen que estar la mano bien estirada así como todo yo ni miren las manos no aquí también te ayuda una terapia ahora 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 se más ahora se más es que la mano estiradita y vamos a decir este vídeo